Música Arranquemos entonces con la primera unidad que nos propone Google para hacer nuestra certificación de Android Associate Developer Entonces vamos a entrar a lo que es Kotlin Basics, vamos a ir a donde dice Explorar Dentro de la primera unidad de Kotlin Basics vamos a ver varias unidades En este caso tenemos 3 pathways que se llaman o caminos, perdón 4 pathways que se llaman o caminos para terminar con esta unidad Entonces lo primero vamos a ir a lo que es la introducción a Kotlin, esta va a ser una introducción muy básica a lo que es el lenguaje Vamos a imprimir un par de mensajes por pantalla y vamos a usar lo que es el Kotlin Playground Que es una página en la que podemos escribir código Kotlin y podemos compilarlo Todo lo que vayamos a ver en esa página, lo que vayamos a programar en Kotlin, lo que vayamos a ver Todo se ve reflejado en Android Studio, es exactamente lo mismo, no cambia nada, absolutamente nada No quiere decir que código que vayamos a escribir ahora no se puede usar en Android, se puede usar tranquilamente Solo que en Android se utilizan algunos métodos o algunas otras cosas que difieren pero absolutamente nada Porque es básicamente el mismo lenguaje de programación Entonces vamos a ir a la primera introducción que es de Kotlin, entonces vamos a ir a Explorar Y acá nos vamos a encontrar con dos videos introductorios que los pueden reproducir y pueden ponerlos con el subtítulo en español No lo voy a hacer para no alargar lo que es la parte del curso, pero básicamente les dan una bienvenida a lo que es el curso Les muestran un poco que es lo que van a ver y luego que es lo que van a estar construyendo con este curso Que es justamente una aplicación para dar una bienvenida a una persona que cumple años, un mensaje de felicitaciones Y bueno, algo más sobre cómo crear alguna layout, algo de esto en el curso Es básicamente estos dos videos, una introducción, lo pueden ver Pero el curso arranca justamente en la sección 3 y 4 Que es justamente Escribí tu primer programa en Kotlin Así que vamos a clicar acá y vamos a ir donde nos dice Take Code Lab Un Code Lab, como ven acá, es justamente un laboratorio de código Quiere decir que vamos a ingresar acá, vamos a tener una... Va a ser como una receta, vamos a tener distintos ingredientes Y vamos a tener que ir poniendo todos esos ingredientes para poder terminar lo que es el Code Lab Y estamos guiados paso a paso de cómo realizar lo que nos proponen para poder lograr el cometido del Code Lab Así que vamos a ingresar... Voy a ingresar en otra pantalla, disculpen Vamos a ingresar en otra pantalla Entonces vamos a ir acá y lo vamos a abrir en esta ventana Bien, entonces... Antes de comenzar, bien, acá arrancamos entonces lo que es el Code Lab Fíjense, es como un examen, pero les va indicando qué tienen que hacer en cada uno de los pasos Entonces nos dice antes de comenzar, luego ejecutar tu primer programa en Kotlin Modifica tu programa, extiende tu programa, código de solución Un resumen más o menos de lo que hemos estado viendo Más información, por si quieren indagar un poquito más en lo que se ha estado viendo Que me parece que es la parte más importante de la finalización de cada Code Lab Es que ustedes entren e investiguen un poco más Y practica por tu cuenta, para que ustedes puedan no seguir adelante sin ningún tropiezo Entonces antes de comenzar, les voy a leer todo Cosa de que vayamos a completar por completo los Code Labs Entonces, en este Code Lab escribirás tu primer programa en Kotlin Con un editor interactivo que puedes ejecutar desde tu navegador No vamos a necesitar descargar nada Simplemente entramos a esta página que nos van a proporcionar Y vamos a estar programando en Kotlin Se puede entender un programa como una serie de instrucciones Para que un sistema realice una acción Bueno, eso es algo básico En programación usamos distintas líneas de código Una por una Una debajo de otra Para que estas instrucciones se van ejecutando de una manera secuencial Secuencial quiere decir que se ejecuta primero la primera línea Que escribimos, luego la segunda, luego la tercera Y esto genera unas instrucciones Que la computadora entiende Para realizar justamente lo que nos dice acá Una acción Por ejemplo, podrías escribir un programa que crea una tarjeta de cumpleaños Y en él, una instrucción para imprimir un texto de felicitaciones O calcular la edad de una persona en función de su año de nacimiento Entonces, esto no quiere decir que podemos tener distintos programas Que hagan distintas funciones Y esas funciones nosotros se las vamos a dar como una serie de instrucciones De la misma manera en la que usas un lenguaje humano para comunicarte con otras personas Debes usar un lenguaje de programación para comunicarte con el sistema operativo de tu computadora Afortunadamente, los lenguajes de programación son menos complejos que los humanos Y son bastante lógicos Lo cierto quiere decir que los lenguajes de programación no son difíciles Sino que son lenguajes que hoy se conocen como de alto nivel Lenguajes que son verbosos En lo que respecta a escribir un programa Es muy con lenguaje humano No hay lenguaje de máquina que estemos programando No estamos escribiendo 0 y 1 No estamos escribiendo ningún lenguaje de bajo nivel Bajo nivel quiere decir que antes se requería de un conocimiento muy particular Y había instrucciones que se creaban, se escribían como código Que eran muy complejas de recordar O que eran justamente, se hacían de una determinada forma Hoy en día los lenguajes de programación son mucho más simples Y podemos llegar a escribir cualquier tipo de aplicación Utilizando un lenguaje que normalmente se utiliza en el día a día Para crear variables, para usar funciones Es muy simple como están hechos hoy en día Los lenguajes de programación para entenderlos Las apps para Android se escriben en lenguaje de programación Kotlin Kotlin es un lenguaje moderno creado para ayudar a los desarrolladores A escribir código de forma eficaz y con la menor cantidad de errores posible Bueno, por eso mismo les digo que tomen el examen en Kotlin Kotlin es un lenguaje muy simple de entender Y es uno de los lenguajes de programación más usados en Android Entonces, hoy en día aprender a programar en Kotlin Es una muy buena manera de arrancar lo que es su carrera En desarrollar aplicaciones con Android Aprender a crear una app al mismo tiempo que aprendas los conceptos básicos de programación No va a ser fácil, es verdad Por eso comenzaremos con un poco de programación antes de comenzar con la creación de la app Conocer los conceptos básicos no solo es un primer paso importante en la creación de apps Sino que además te facilitará crear tu primera app más adelante en este curso Bien, no es fácil arrancar a crear aplicaciones con una introducción acotada o breve De lo que es un lenguaje de programación como Kotlin Si nunca han tocado una línea de código, si nunca han hecho absolutamente nada de código Quizás sea un poco... un poco, no quiere decir uy... un poco, no quiere decir que sea extremadamente difícil Solamente les va a costar un poquito entender y adentrarse a lo que es el lenguaje Para luego programar en Android Pero es muy simple, se los aseguro que van a entenderlo todo con esta serie de videos Los editores de código son herramientas que te permiten escribir código Al igual que un procesador de texto como documentos de Google Te ayuda a crear documentos de texto En este Colab usarás un editor de Kotlin interactivo en tu navegador Esto significa que no necesitas instalar ningún software para dar tus primeros pasos en el desarrollo de apps Bien, como lo dice acá, vamos a necesitar a futuro una aplicación Vamos a necesitar instalar algo que se llama Android Studio Que es justamente un editor de código Que interpreta el código que nosotros estamos escribiendo Y lo transforma a un código que entiende la computadora Para poder crear nuestra aplicación y cobrarla dentro de un dispositivo Android Hoy vamos a estar viendo una de esas herramientas para escribir código Pero que está en la nube, es decir, está en una página web Y vamos a poder escribir desde ahí nuestro código Kotlin Y vamos a poder ir aprendiendo sin necesidad de bajarnos nada por ahora Un requisito previo, usar sitios web interactivos en tu navegador web Que aprenderás cómo crear, modificar, comprender y ejecutar un programa mínimo de Kotlin Que muestra un mensaje, que compilarás un programa en lenguaje de programación Kotlin Que muestra un mensaje cuando lo ejecutas Y los requisitos, una computadora con un navegador web moderno como Google Chrome Que lo ofrecen ellos Y tener acceso a internet en la computadora Así que bueno, ya con la introducción, antes de empezar Empecemos a ejecutar la primera función o programa en Kotlin Entonces en esta tarea usarás un editor en un sitio web Para comenzar a programar el lenguaje Kotlin de inmediato Como usar un editor de código interactivo En lugar de instalar un software en la computadora Puedes usar una herramienta basada en la web para crear tu primer programa En tu navegador vamos a abrir Kotlin Playground Entonces se abrirá una herramienta de programación que puedes ejecutar en el navegador Si vemos, este es el Kotlin Playground Simplemente nos aparece el código en Kotlin Y si nosotros le damos play acá Fíjense que lo ejecuta Y nos da el resultado Entonces dice, deberías ver una página similar A la que muestra la siguiente captura de pantalla Con un editor de código en el medio Perfecto, entonces este es nuestro editor de código Acá vamos a estar escribiendo nosotros lo que nosotros querramos En Kotlin Y con el botón play vamos a ejecutar Este es el código del programa que aparece en el editor Es una función Entonces ahí se ejecuta el código del programa Bueno, para ejecutar el código vamos a apretar el botoncito verde Perfecto Vamos a hacerlo un poco más interactivo Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función main Una función en Kotlin quiere decir que es un bloque de código Que está limitado por estos brackets Todo lo que se escriba acá dentro de esta función Se va a ejecutar en secuencia Eso quiere decir que primero vamos a ejecutar esta línea Luego si escribimos otra línea por debajo Vamos a ejecutar esta otra Luego por acá vamos a ejecutar otra Eso quiere decir que cuando le demos play Esta función va a ejecutar esta línea Luego esta y luego esta Entonces, en programación no hay forma de que nosotros Sin decírselo a la computadora Le demos play y ejecute esta línea Ejecute la tercera línea Y luego ejecute la segunda Es imposible que eso ocurra A no ser que suspendamos los hilos Vayamos de un lado a otro Volvamos, pero esos son más términos complejos Que no nos importa Pero lo que no tenemos que saber es Que una función se crea con la palabra fun Como ven acá Se le da un nombre a la función Y acá dentro de estos paréntesis Se ponen lo que son variables o atributos Que va a llevar esa función Para trabajar dentro de estos brackets Pero por ahora todo eso no lo vamos a tener en cuenta Sino lo más importante es Aprender a qué Qué es lo que tenemos que poner dentro de esta función Bueno, lo que nos dice es que Apretemos play Entonces cuando apretamos play Se ejecuta lo primero que está dentro de la función Que es un println Que esto es una palabra reservada En Kotlin Que se utiliza para imprimir un mensaje en pantalla Entonces lo que vamos a ver acá es Hola mundo Que se tiene que escribir con las comillas Ya que es un texto Y dentro del hola mundo Entonces esto nos devuelve a nosotros Hola mundo Bien Justamente acá nos dice Que una vez apretado button play Vamos a ver ese hello world Y abajo nos da Una breve reseña Una breve descripción De qué es lo que está pasando por detrás Cuando nosotros apretamos el button play Aparece lo que es una compilación Que es un proceso que convierte El código de programa en Kotlin En un formato que el sistema puede ejecutar Si la compilación se completa correctamente No habrá errores que impidan Que el programa se ejecute Si hay errores aparecerá en el panel ubicado en la parte inferior Vamos al siguiente Modifica tu programa Eso quiere decir lo que leímos anteriormente Es que esto es en un lenguaje muy entendible Print en inglés quiere decir imprimir Y ln es como imprimir la línea que estamos mostrando acá Tiene un significado ln No quiere decir que sea así nada más Line next o algo así La verdad no recuerdo Pero es un lenguaje, fíjense, humano Que se entiende, abreviado Con esta última partecita de acá Y simplemente se manda lo que nosotros queremos mostrar por pantalla Cuando nosotros escribimos esto en este lenguaje La computadora por detrás al hacer la compilación Lo transforma a ceros y a unos O a un lenguaje que la computadora entiende Y luego si no hay ningún problema en esa compilación de código Se da el resultado de Hello World Entonces modifica tu programa ¿Cómo cambiar el código del texto Hello World? Bueno, para cambiar el código Vamos a poner, por ejemplo, feliz cumpleaños Y lo único que tenemos que hacer es escribirlo Dentro de lo que son estas comillas Entonces vamos a poner feliz cumpleaños Y le vamos a dar play Y fíjense que ahora en vez de decir Hello World Nos va a decir feliz cumpleaños Entonces esa es la forma que podemos cambiar el texto Bueno, para no adentrarnos tanto a toda la explicación Vamos a comprender las partes del programa que estamos viendo ahora Entonces fun simplemente O fun, como ven acá Es la palabra en el lenguaje de programación Kotlin Fun significa función Una función es una sección del programa que realiza una tarea específica Kotlin tiene muchas palabras especiales con significados muy específicos Que conocerás a medida que aprendas a programar en este lenguaje Por lo general se denominan palabras clave o palabras reservadas Bien, esta es una palabra reservada Una palabra clave en Kotlin Ya que es la palabra utilizada para crear funciones en Kotlin Como nos dice ahí que lo que es una función Es justamente una parte del programa que vamos a ejecutar Una función puede estar comprendida entre una línea de código O un millón de líneas de código Las líneas de código que esa función necesite Para realizar su tarea Va a ser, digamos, esa función O sea, va a crear esa función en la cantidad de líneas de código Entonces podemos decir que, por ejemplo Podemos tener una función Que se llame calcular edad Y que dentro de esa función tengamos el código Para calcular edad Código para calcular edad De esta manera Entonces, una función Simplemente se denota con un nombre Para identificar que es lo que hace Y luego el código dentro de ella Que aclara O le da las instrucciones a la computadora Para realizar esa función que ven acá Que en este caso calcular edad Bien Fun main Main es el nombre de esta función La función tiene nombres A fin de poder distinguir una de otras Esta se llama main porque es la función principal La primera función o la principal A la que se llama cuando ejecuta el programa Todos los programas en Kotlin Necesitan una función llamada main Bueno El nombre de la función siempre va seguido de dos paréntesis Como ven ahí Dentro de los paréntesis Pueden ingresar información que usará la función Esta información Es la entrada de la función Se denomina en argumentos O de forma abreviada args Seguirás aprendiendo sobre los argumentos más adelante Bien Entonces Nos dice que en Kotlin Cuando nosotros creamos un programa Ejecutamos un programa en cualquier editor Necesitamos una función de entrada Una función principal Que es la primera función que se ejecuta Cuando le damos play No quiere decir que por ejemplo Si nosotros tenemos acá Diez funciones Una abajo de la otra Y las tenemos con distintos nombres Siempre cuando ejecutemos Vamos a ejecutar la primera Que es la main Y luego podemos llamar A las otras funciones Desde la primera Porque como se ejecuta secuencialmente El código El editor No tiene forma de saber Donde el usuario Donde el programador Quiere ir Si quiere ir a la primera función A la segunda o a la tercera Por eso Se ejecuta primero esta función Y luego se va Ejecutando otras funciones A medida que nosotros Las vamos llamando Dentro de la función principal Entonces dentro de una función Como les dice acá Se crea Primero se pone el nombre De la función Luego se ponen los paréntesis Y dentro de estos paréntesis Se pueden pasar argumentos Que nosotros querramos Para utilizar dentro De lo que es la función Entonces eso es algo Muy importante en programación Ya que se utiliza 100% de las veces Estamos creando métodos Que llevan algún argumento Para poder utilizarlo Dentro de esa función Y algo muy importante Son Poner atención a las llaves Después de los paréntesis Ya que dentro de una función Se incluye el código Que permite completar una tarea Las llaves rodean Esas líneas de código Entonces Es muy importante Que dentro de estas llaves Ejecutemos el código Que va a utilizar esta función Y justamente Ese es el El propósito de una función Tener llaves Que dentro de él Escriban Lo que se va a ejecutar Es muy importante No Olvidarse de poner esto Antes de crear una función Esta línea de código Imprime un texto Como ven acá La palabra reservada Println Le indica el sistema Que imprime una línea De texto Esta es una De las palabras reservadas Tanto como fan Tienen println Print solo Tienen un montón De palabras reservadas Que se van a ir Aprendiendo A medida que vayan Entrando más En lo que es La programación En Kotlin Verá que este texto Está entre comillas Esto le indica Al sistema Que todo lo que está Dentro de las comillas Se debe imprimir Tal como está Entonces como les decía Anteriormente Necesitamos Si o si las comillas Para poder usar Esta función ¿Por qué? Porque esta función Solamente toma Un tipo de dato Que podemos ver Más adelante Que es un tipo De dato string O cadena Y una cadena De texto Necesita ser Representada Mediante estas comillas Y luego El valor Que nosotros Queremos ponerle Adentro Tal y como está Acá ¿No? Queremos imprimirlo En pantalla Para que el programa Imprime el texto Toda la instrucción Println Debe estar Dentro de la función Main Bien Eso es importante Ya que Dentro de la función Que queremos nosotros Crear Necesitamos ejecutar Esta operación Y esta operación Es justamente Una impresión En pantalla De lo que estamos Escribiendo acá adentro Y eso es todo El programa más pequeño Escrito en Kotlin Entonces vamos a La siguiente parte Extiende tu programa Entonces ¿Cómo imprimir Más de un mensaje? Entonces Hasta ahora imprimimos Un solo mensaje Con la función Println Entonces veamos ahora Cómo imprimir más mensajes Como vemos acá Podemos poner uno Abajo del otro Y le podemos dar play Y le damos A ejecutar Entonces voy a copiar Esta línea Y acá le voy a poner Feliz cumpleaños No sé José Y le vamos por acá Que tengas Un buen día ¿No? Así Entonces tengo Tres funciones Que son De impresión De caracteres En pantalla Y cuando ejecute La función Va a venir Y me va a ejecutar Primero este Después este Y después este Y eso lo va a mostrar En pantalla Así que veamos Le damos play Y nos aparece Justamente Los tres mensajes Uno debajo del otro Ya que se ejecutan En ese orden Se imprime tres verses Por pantalla Ese mensaje Bueno Hasta ahora todo bien Pero veamos Cómo solucionar Un par de problemas Que pueden llegar A surgir Uno de ellos Por ejemplo Es que nos olvidemos Una comilla Y le damos play Entonces si se fijan Acá Tenemos varios problemas Uno de ellos Es que Estamos olvidando Una comilla Entonces nos dice Que se está esperando Fíjense Básicamente nos dice Cuál es el problema Está esperando Unas comillas Y no se puede Resolver la referencia Println Porque no cerramos Bien Esta de acá Del medio Entonces estamos Teniendo un problema Con esta línea Y con esta línea Justamente acá El debugger Nos da La información De qué es lo que Estamos Haciendo mal Como les decía Necesitamos poner Una comilla acá Para que esto Funcione Así le damos play Y funciona Pero si le sacamos Las dos Y le damos play Fíjense que el error Solamente se va a marcar En esta línea De acá ¿Por qué? Porque anteriormente Si nosotros dejábamos Una sola comilla Como ven acá El programa Sigue ejecutándose Pero al seguir ejecutándose Nota que le faltan Unas comillas Y luego acá abajo Sigue ejecutando Buscando esa comilla Y ve que existe Una función En la cual no se acepta Esta referencia Para ponerla Justamente a continuación De lo que está Faltante acá Entonces por eso Tenemos dos problemas En cambio Si solamente Tenemos el problema En una sola línea La cual le faltan Las dos comillas Vemos que nos dice Que no se puede resolver La referencia José ¿Por qué pasa eso? Porque acá dentro De este println Estamos esperando El programa está esperando Por una serie De caracteres Y le estamos mandando Una referencia Otro tipo de dato Que no reconoce Como válido Para poder imprimir El mensaje Es por eso Que necesitamos ponerle Las comillas A esta palabra Para poder mostrarla En pantalla Y darle play El mensaje De un resolve reference Te indica Que el sistema Considera que es Un error en el código Incluso si no sabes Que significa El mensaje de error Es posible que puedas Entender cuál es el problema En este caso Sabes que la instrucción Println Imprime texto Ya aprendiste Que el texto Debe estar entre comillas Si no está entre comillas Se genera un error Bueno yo ahí Les explico un poco Más a detalle Por qué pasa ese error Porque justamente Lo que le estamos pasando Acá no es El tipo de dato Que está esperando Esta función Para solucionarlo Agregar las comillas Nuevamente Ejecutar el programa Para asegurarse Que vuelva a funcionar Y felicitaciones Has ejecutado Y modificado Tu primer programa En Kotlin Entonces código de solución Acá nos muestra Cuál es el código Para solucionar El problema O cuál es el código Que está bien Y un resumen Bueno básicamente Lo que aprendimos Es que tenemos Un Kotlin playground Que podemos usar Para escribir funciones Y código Kotlin Todos los programas En Kotlin En tener una función Main Eso quiere decir Que la función principal Que ejecuta cualquier programa Es la Main Vamos a ver Mucho más adelante Cuando empecemos A programar en Android Que esa función Main se transforma En otra función Que se llama OnCreate Que es Es lo mismo Es exactamente el mismo Pero con otro nombre Nada más que Como es en Android Se ejecuta esa función Pero en Kotlin Si vamos a programar Desde IntelliJ Vamos a programar Desde Eclipse Vamos a programar Desde cualquier editor Visual Studio Creo que es Visual Studio Code Van a ver que Siempre se va a ejecutar La primera función Que es la función Que se denomina Main Se nombre Main Utiliza la función Println Para imprimir Una línea de texto Coloca el texto Que deseas imprimir Entre comillas Por ejemplo Hello o Hola Repite la instrucción Para imprimir Varias líneas de texto Y los errores Se marcan en rojo En el programa Verás un mensaje De error En el panel De resultados Que te ayudará A determinar Donde está el error Perfecto Hasta hoy Estuvimos aprendiendo Todo esto Y más información Bueno Kotlin Playground Vocabulario De conceptos básicos En Kotlin Pueden entrar Este link Que aparece acá Lastimosamente No lo estaría Traduciendo español Pero bueno Tenemos un vocabulario Bastante extensivo Como pueden ver Abstract class Que es una clase abstracta Accesibilidad Que es lo que es Android Que es Android Android app Es un diccionario Básicamente De todo lo que Tenemos en Android ¿No? Boolean ¿Qué significa Boolean? ¿Qué significa Button? ¿Qué significa El chaining? ¿Qué amel case? Para la descripción De las constantes De las variables ¿Qué es un click list? ¿No es un click handler? Bueno Acá tienen todo Básicamente Acá En este mini En este mini Diccionario Van a encontrar Todo lo que necesitan Saber Sobre Por ejemplo Más adelante Se les habla Del stack trace Por ejemplo Que está acá Entonces acá vienen Y dicen ¿Qué es lo que es Una stack trace? Entonces acá les dice Que es una lista Que contiene métodos Entonces les recomiendo Que lean este vocabulario ¿No? Siguiendo el curso Para que se adapten Un poco a Qué es cada una De estas palabras Qué significa Porque lo vamos a ver Más adelante seguramente Así que Es un muy buen plus Para que aprendan El vocabulario Y conceptos básicos Para programar En Kotlin Y práctica por tu cuenta Lo que nos dice acá Es Los problemas de práctica Son opcionales Pero te permiten Practicar Lo que aprendiste En este COLA Entonces cambia Las instrucciones Println Por print Ejecuta el programa ¿Qué ocurre entonces? Entonces veamos Si en vez de Println Ponemos print Y le damos play Vemos que Tenemos todo el texto Pegado Uno al lado del otro No tiene separación Para nada Entonces Eso nos quiere decir Que la palabra Ln Que le ponemos al final Nos da un salto de línea O nos da un enter Digamos A esas palabras Para que se vean De esta forma Entonces dice La instrucción print Imprime el texto Sin agregar un salto de línea Al final de cada string Corrige el texto Para que cada parte Del mensaje Esté en una línea separada Entonces la sugerencia Dice Usa Barra n Dentro del texto Para agregar un salto de línea Por ejemplo Line break Ahí está Justamente Ln Como vemos ahí Significa line break O salto de línea Si agregas un salto De línea El resultado Cambiará Como se muestra A continuación Sugerencia Puedes imprimir una línea vacía Si no ingresas texto Por ejemplo Así Entonces Hay dos formas De hacerlo A este salto de línea Una es usando Println Que es lo más sencillo O la otra es Simplemente utilizando El barra n Fíjense Si le doy play Ahora Feliz cumpleaños Aparece primero Tiene un salto de línea Y luego José Ahora si José También le doy un salto de línea Dentro Esto es una palabra reservada También Es como un símbolo Que se usa Para hacer un salto de línea Dentro del texto Fíjense que ahí Nos aparece uno Debajo del otro Pero también nos dice Que lo que podemos hacer Es simplemente Hacer el primer salto de línea Y luego hacer un espacio vacío Como ese Y luego poner José Entonces podemos ver acá Que nos dice No tiene ningún salto de línea Después tenemos un salto de línea Y después un salto de línea Con Barra n Que es justamente Para hacer el salto de línea Bueno Revisar tu trabajo Bueno Y acá podemos ver Directamente Cómo Funciona ese salto de línea Opcional Que podemos usar Que no sea el println La función Sino agregándole Esta barrita Perfecto 27 minutos Y acabo de terminar La primer parte Vamos a cerrar todo Acabo de terminar La primer parte De la unidad 1 Que es Escribir tu primer programa En Kotlin Espero que lo hayan entendido Suscríbanse Comenten Y denle like al video Si les sirvió Y en el próximo video Vamos a ver Lo que es Crear una aplicación De cumpleaños Con Kotlin Así que bueno Vamos a aprovechar Lo que aprendimos Anteriormente Para escribir Esta pequeña aplicación Recuerden que tienen Un curso muy completo De Android En Udemy Un curso que yo creé El cual va a abarcar Conceptos básicos Hasta conceptos Súper avanzados De arquitectura Y las mejores prácticas En la creación De código en Kotlin Y en Android Así que Si quieren dar Un paso más A su carrera Pueden chequear El link en la descripción Del video Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!